Este lunes la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dio inicio oficialmente con el proceso de aplicación de exámenes de selección para estudiantes que desean ingresar en el semestre de agosto-diciembre de 2013 y comenzar así su formación profesional. Van a aplicar 9.063 aspirantes para ingresar a esta universidad. Nada más van a aplicar exámenes de lunes a viernes exclusivamente en sede Juárez. El día 15 no hay ningún examen programado. Como siempre las recomendaciones a los aspirantes son las siguientes. No traigan más que su pase, no gorra, no bolsas de mano a las señoritas, no celulares, no lo que le llaman ellos que es smartphones, tampoco ningún dispositivo electrónico. Que estén puntuales por favor, si están citados a las 8, que lleguen a las 7, si es posible un poquito antes. Por día se aplicarán un total de 950 evaluaciones y se pretende terminar para el próximo 20 de mayo, el último día que se aplican exámenes. Una vez que el proceso de evaluación concluya, se procederá entonces al análisis de los resultados y el Comité de Admisión de la Máxima Casa de Estudios de la Frontera determinará entonces cuántos podrá aceptar para el próximo semestre. Aquellos jóvenes que pasaron el examen será publicado en la página de la universidad www.acj.mx el 9 de junio. Gracias. 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 Gracias.